Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Iris Carbonelli. Iris afirma estar en contacto con seres extraterrestres y ser una persona sensitiva. Gracias Iris por estar en este programa. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? El Nuevo Tiempo, muchas gracias por esa oportunidad de seguir difundiendo el mensaje, de seguir compartiendo. Y bueno, pues estoy aquí Mariano para compartir sobre otro tema interesante que nos van dando pues aquí los hermanos del cosmos, de las estrellas. Y gracias, pero antes quiero saludar a toda la audiencia, a todos los hermanos y hermanas de luz que seguramente de muchas partes de nuestro amado planeta nos están escuchando y nos están viendo. Gracias Mariano. Así es. Iris, me comentabas, vamos a abordar dos temas en esta entrevista. Uno es las ciudades de luz que están cerca de la Tierra. Y el otro es la publicación de tu nuevo libro. Vamos a empezar con las ciudades de luz de los pleyadianos o ciudades de luz pleyadianas. Esas ciudades que están en el espacio flotando alrededor del planeta, ¿cómo es? Bueno, pues Mariano, primeramente quiero hacer más o menos como un recuento, como una historia recontando pues algunas civilizaciones que han pasado por la Tierra, quienes han estado en contacto con muchas civilizaciones del cosmos, como por ejemplo los mayas, los andinos o incas, los egipcios. Y ellos siempre, todas las construcciones físicas que han hecho en la Tierra, pues han estado direccionadas siempre hacia un espacio estelar cósmico. ¿Por qué? Porque desde aquel lugar venían o se comunicaban aquellos seres con los que mantenían contacto, ¿no? Pero ahora último, en estos últimos tiempos, cuando he estado en Perú, cuando he estado allá en la Ciudad de México, cuando he recorrido varios puntos energéticos de México o de Perú, pues me han mostrado ciudades de luz que están ubicadas casi paralelamente a la Luna. Pareciera que en todo el contorno de la Luna, como que estuviera ubicada la Luna, hay otras ciudades que están ubicadas de estos seres de las pléyades, pero que están en una dirección, digamos, pues conectada con esas ciudades que hay de luz aquí en la Tierra. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bastante claro lo que me han mostrado. Cuando he estado en Perú, conocemos Machu Picchu, aquella ciudad imponente de los Incas que está construida precisamente en una montaña muy especial donde han tenido muchísimo cuidado y mucha conexión con el cosmos, pero simultáneamente con la Tierra y con todas las montañas que están a su alrededor. Co-creando un espacio magnético en todo el entorno de Machu Picchu, porque tenemos muchas montañas alrededor. Precisamente, ¿a qué lugar han escogido esta cultura los Incas, mis ancestros? ¿Por qué? Porque tenía una similitud parecida a las pléyades, a un lugar donde está conectada con las pléyades. Entonces, entre la Tierra y las pléyades hay una ciudad intermedia, como que estaría en la misma dirección de la Luna. Y es allí donde me mostraron esa ciudad que está construida, paralela ya hay a la Luna, pero que están conectadas, interconectadas con un disco solar. ¿Para qué? Para que esta sea, digamos, el puente, sea el puente de contacto de información entre la Tierra, entre ese lugar magnético y, por supuesto, las pléyades y ese otro espacio que hay, ¿no? Y es allí donde hay una interconexión con muchas otras ciudades. Otra de las ciudades que me han mostrado, por ejemplo, es en México. Teotihuacán es una ciudadela, es una ciudad física construida de una forma arquitectónica, pero tomando muy en cuenta la geometría sagrada, al igual que Machu Picchu, ¿no? Entonces, hay montañas que han ido construyendo unas montañas piramidales, que sería el Templo de la Luna, que sería el Templo del Sol, y causalmente conectadas hacia las pléyades, ¿no? Pero entre las pléyades y la Tierra, entre ese espacio, hay otra ciudad etérica, hay otra ciudad de luz de los pleiadianos, desde donde están haciendo esas labores y está haciendo ese puente de contacto entre la Tierra y las pléyades, por ejemplo, ¿no? Y también otro lugar bastante importante que me han mostrado también es aquí en los Pirineos. Es aquí en los Pirineos, por ejemplo, los Pirineos, desde el año 2012, lo he recorrido casi todos los puntos principales que me han ido mostrando, porque hay varios puntos importantes, pero es el corazón. El corazón de los Pirineos es Monte Perdido, aquel lugar donde desde aquella fecha hemos ido cada vez, cada año hemos ido siempre a estar realizando encuentros. Entonces, encima de esas montañas de los Pirineos, donde está el corazón de los Pirineos, también hay otra ciudad ubicada. Entonces, me han mostrado estas tres ciudades principales como una triangulación que hacen desde donde la información está, digamos, siendo la receptora tanto de la Tierra como del cosmos, no solamente a nivel del cosmos. Y allí, en esas ciudades, son multidimensionales, también está en un plano físico, pero también está en un plano etérico. Es más o menos como una base extraterrestre de estos seres que nos visitan. Pero no solamente de las pléyades, sino que también como tienen un trabajo conjunto con la Confederación de Mundos, con todas estas civilizaciones que se han organizado para apoyar a todos estos mundos, para apoyar a la Tierra y a otros planetas en esta misma condición, que están en evolución, se han puesto de acuerdo para que también la Confederación de Mundos utilizara esas bases, esas ciudades, para que desde allí puedan monitorear todas las intervenciones muy discretas y sin intervenir demasiado dentro de los humanos, están realizando la labor. Y hay otra ciudad mucho más grande, 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 y que es bastante, digamos, bastante potente y que a mí me ha admirado como persona, como humana, porque mi mente humana, en un principio, como que no entendía aquel mensaje y como también no entendía aquella imagen que me estaban mostrando, es la, por ejemplo, es en el Sol. En nuestro Sol hay una ciudad mucho más grande. Nosotros como humanos, pues podríamos pensar, oye, pero si el Sol tiene unas temperaturas elevadísimas, imagínate que cualquiera podría quemarse allá. O sea, en un principio como que nuestra mente no comprende aquello, ¿no? Pero sin embargo, el Sol es como un portal que alrededor del Sol se han ubicado varios puntos estratégicos para que puedan instalarse y puedan tener sus bases. Porque imagínense, para que ellos puedan hacer esos viajes intergalácticos, tienen que tener una base y esa, la más grande, está en el Sol. Y desde allí, pues a todo nuestro sistema solar se están distribuyendo y es allí donde se han ubicado para que también puedan tener el control, no digamos control, sino que vigilar, más o menos, lo que va a ir ingresando y para que las energías que también están ingresando desde el Sol central con mayor fuerza, no pueda, digamos, distorsionar aquellos planetas que están en tercera dimensión, que aún tienen una vida material física y que tenemos el carbono como nosotros, como los humanos de tercera dimensión, que estamos en proceso de ascensión. Es eso, querido Mariano, y la verdad que a mí también me ha encantado muchísimo esta información y estas imágenes que me han ido mostrando, que yo, por supuesto, a lo largo de los años lo he ido interpretando y lo he ido recopilando, porque la información no te la dan de una sola, sino que esta información, por ejemplo, lo de Machu Picchu me lo dieron hace tiempo cuando yo estaba ahí en Perú, lo de Teotihuacán cuando he estado en Teotihuacán y lo de Monte Perdido, pues aquí, cuando he estado en España estos últimos años. Sin embargo, la última información fue lo del Sol, que ahí me han mostrado y me han hecho ver esa relación que hay con todas estas ciudades que están ubicadas en la Tierra de manera física, pero también de manera etérica. Bueno, no solamente esas, hay muchísimas más ciudades que están ubicadas. Por ejemplo, otra que me han mostrado es el río Nilo, Mariano. Es el río Nilo, pareciera que es una representación de toda una galaxia en el universo. El río Nilo realmente trae muchísimo misterio allí en Egipto y al recorrer precisamente el río Nilo en los viajes que realizo es donde conecté o me mostraron aquella conexión que hay con esas otras civilizaciones. Por supuesto, con la Confederación de Mundos, porque no solamente es las Pleiades, sino que también otras civilizaciones. El río Nilo está conectado con Sirio, está conectado con las Pleiades, está conectado con Orión porque tiene una forma muy, muy particular. Es como que también nace en el sur y se va hacia el norte, como que desemboca, por ejemplo, en el Mediterráneo. Es una forma totalmente distinta, diferente a todos los ríos naturales, normales que conocemos en la Tierra. Y es por eso que me decían que este río no solamente es un simple río, sino que es una conexión, es una fuente de conexión con otra ciudad que está encima y con la que conecta con Pleiades, con Sirio y con Orión. Es así, Mariano, que bueno, pues yo dije esta información que la tengo pues entre estas y otras más, pues dije es momento de que también se comparte y que se sepa, ¿no? Porque al final teniéndome yo la información pues no, posiblemente alguna otra persona ha recibido lo mismo o ha podido recibir parte de la información. Por eso que es necesario compartirla pues y yo estoy dispuesta a ir compartiéndola porque estos mensajes, estas formas de que me están dando se está complementando durante todo este tiempo, ¿no? Pero hay una cosa que algunos me han hecho también una pregunta, Mariano, es como que ¿por qué en un principio a pesar de que hace 10 años, hace 8 años, hace 9 años estando en Perú recorriendo aquellos lugares he recibido aquella información y no la podía interpretar todavía así al 100%, ¿no? Porque nuestra mente aún estaba en otro espacio de conciencia, de tiempo para poder incorporarlo y para poder asimilarlo, ¿no? Entonces, como estamos en un proceso de aceleramiento muy rápido todo este tiempo, nuestra conciencia también está avanzando para poder entender, comprender aquello y yo misma me estoy dando cuenta conmigo, ¿no? Con todo aquello que ya estaba recibiendo hace mucho tiempo pero sin embargo ahora se está complementando con otras cosas que voy recibiendo y que me van dando a través de mensajes o me van dando a través de los sueños o me van mostrando esas imágenes a las que voy accediendo, ¿no? Es eso, Mariano. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues si tienes alguna pregunta podemos este... Esas ciudades que en teoría para la mayoría de nosotros se encuentran ubicadas en esos lugares cumpliendo X funciones porque la verdad que escapa a mi imaginación lo que pueden llegar a estar haciendo ahí. ¿Qué, digamos, ayuda, beneficio, qué relación tiene con nosotros, digamos, los seres humanos comunes y corrientes? ¿Realmente nos influyen algo a nosotros o porque son como estructuras un poco quizá lejanas a nuestro día a día? Claro. Claro que sí tiene mucho que ver en nuestro proceso de evolución como planeta y como humanidad, Mariano. Una de las, digamos, una de las ciudades, una de las ciudades físicas vistas instaladas desde hace miles y miles y miles de años, una de las primeras fue la luna, por ejemplo. Pero esa luna ha servido para estabilizar la Tierra porque está exactamente ubicada a una dirección donde en algún momento de la, de todo este caminar, digamos, de la Tierra, de la luna por sus órbitas y toda esa conexión con todos los astros para que en un momento pueda eclipsar, por ejemplo, al Sol. La luna está en una distancia exactamente proporcional como para que pueda cubrir o tapar exactamente el Sol. Entonces, pero eso fue hace miles de años y como fue hace miles y miles y miles de años, en estos últimos años, en estos últimos tiempos, se necesitan otros espacios parecidos a la luna en toda esa órbita alrededor para que vaya avanzando o vaya fortificando, vaya fortaleciendo el proceso de despertar de conciencia del humano. Entonces, ahora nos dicen que ya no solamente podemos conectar con la luna, sino que también con esos otros espacios, con otras ciudades multidimensionales, lo que puede hacer de que nuestras conciencias se amplíen o que nosotros podemos despertar muy rápidamente como humanidad. y por supuesto como tierra. Es más o menos, yo te digo, como una corona a la tierra. Es como que ponerle corona a la tierra porque como este planeta tierra está en evolución, está en una transición muy importante, pues tiene que tener algunos puntos principales también en todo el espacio para que le pueda acompañando. Y por supuesto que eso influye de una manera positiva, con mucha luz y con mucho amor para que las cosas se vayan desplazando hacia la tierra y hacia la humanidad. Es eso básicamente, Mariano, para que podamos comprenderlo. Es desde esas ciudades desde donde se monitoriza a toda la humanidad y es verdad de que los extraterrestres nos conocen a cada uno de nosotros en profundidad. Claro que sí, Mariano. Ellos nos conocen y saben en los niveles de conciencia y de despertar que estamos como humanidad. Ellos nos están pues digamos observando pero no pueden intervenir. Ellos no pueden intervenir directamente sobre nosotros o sobre nuestro ADN porque eso hace miles y miles de años ya lo hicieron, ya intervinieron. Pero en este tiempo lo que ellos quieren es que nosotros que por nuestra propia voluntad, que por nuestro propio esfuerzo nosotros empecemos a despertar. Nos van dando pautas, nos van dando es como decir a ver yo me pongo en un lugar y digo pues mira hoy día es como que el sol está ubicado aquí pero hoy día vamos a enviar información, vamos a enviar luz. El día de hoy esta luz digamos tiene un grado o un angular de conexión a la tierra vamos a suponer de unos dos mil tres mil voltios de energía pero hoy vamos a enviar un poco más a través de esta y vamos a hacer de que esto sea un resplandor mayor para que para que eso tenga un impacto en el ser humano para que tenga un impacto en su conciencia incluso en nuestra composición biológica desde nuestro ADN y eso lo están haciendo para que nos puedan colaborar para que nos puedan apoyar pero no para intervenir y nosotros tenemos que ser conscientes de eso ellos saben perfectamente pues todo lo que nosotros como humanos desde nuestra individualidad desde cada humano como estamos desenvolviéndonos y desempañando aquí en la tierra y están inspirando a muchas personas a muchas almas yo hace mucho tiempo también bueno en estos meses hace meses atrás me dijeron precisamente los playadianos que estaban por ejemplo inspirando algunos presidentes de aquí de la tierra para que ellos tomen algunas medidas y algunas acciones para poder beneficiar también a la humanidad ¿no? eso ese mensaje por ejemplo me lo han dado recién en el mes de abril de este año cuando se estaba empezando todo este proceso que me dijeron que ellos estaban haciendo una labor estaban interviniendo en algunos presidentes para que tomen algunas medidas algunas situaciones frente a lo que estábamos viviendo así es Mariano hay muchas personas que no no entienden o no aceptan el hecho de que los extraterrestres no puedan intervenir y solucionar los problemas de la tierra ¿qué le podrías decir a ese tipo de personas? bueno lo primero justo esta es una buena pregunta Mariano porque a mí también me le hicieron esa pregunta me dijeron por ejemplo ¿por qué los por ejemplo nuestros antepasados los de la Lemuria o los de la Atlántida o otras civilizaciones como los celtas o como los egipcios o como los mayas estaban más desarrollados y nosotros ¿por qué hemos caído? ¿por qué no podemos? me han preguntado y justamente la respuesta va a ir a la pregunta que tú me haces y todo esto primero ¿por qué? porque en esos tiempos ellos tenían una intervención casi directa todos estos seres extraterrestres intervenían allí pero ¿qué pasa? que los humanos se han vuelto dependientes de esa intervención y no hemos desarrollado y no hemos crecido por nuestra propia voluntad desde adentro entonces cuando han visto que estaban en cierto modo es como decirte por ejemplo pues a un niño que está naciendo y que tiene que pasar su proceso de tomar el pecho de la mamá de gatear de empezar a dar sus primeros pasos nosotros queremos directo hacerle caminar de una vez entonces es parecido lo que ellos han hecho o sea han hecho ya no han permitido que la humanidad gatee que la humanidad experimente que la humanidad entonces han intervenido de frente para que empiecen a caminar pero se han dado cuenta que eso ha estado yendo en nuestra propia contra ¿por qué? porque se han dado cuenta que no evolucionábamos como debe ser solamente cuando nos intervenían o cuando ellos estaban muy cerca y cuando se fueron digamos pues nos hemos quedado estancados definitivamente o nos hemos ido como quien dice pues para abajo como otros lo quieran intervenir o lo quieran interpretar ¿no? y es por eso que en este tiempo ellos requieren que nosotros despertemos despertemos nuestra conciencia abramos nuestro corazón y y así tiene mucho más valor y así vamos a ampliar nuestra vibración de la tierra y de la humanidad y ese despertar por propia voluntad la que estamos haciendo cada uno se queda grabado en nuestro ADN ¿para qué? para que esa información que se queda grabado en nuestro ADN vaya a nuestros descendientes y quiere decir que nuestros descendientes ya sean esa nueva humanidad esos nuevos seres con esos códigos genéticos ya de despertar ya de asimilación sin ningún tipo de intervención espero haber respondido Mariano esa es la respuesta que también ellos me han ellos me han hecho cuando yo también les hice la pregunta porque hace tiempo hace años también yo les he hecho la pregunta ¿y por qué no intervienen ya? ¿por qué no? de hecho es que no podemos interferir con vuestro libre albedrío no podemos sino lo que nosotros podemos darles pautas pero tienen que empezar vuestro despertar así es yo creo que ellos lo que no quieren es que los humanos seamos dependientes ¿no? exactamente consigamos las cosas por nuestros propios méritos y como dijiste vos ¿no? o sea el premio de conseguir las cosas por tus propios méritos se consigue únicamente haciéndolo uno mismo ¿no? porque por ejemplo si vos vas al gimnasio pagás el gimnasio vas y otro hace ejercicio por vos vos no vas a recibir los beneficios del ejercicio porque no lo estás haciendo vos exactamente es muy parecido a Mariano por eso ¿por qué? porque nosotros pertenecemos o sea cada humano estamos emparentados con un árbol cósmico con un árbol cósmico familiar del que tenemos que hacer nuestro trabajo ¿no? y como tú dices no puedo hacer el trabajo por otro o ellos no pueden hacer el trabajo por nosotros a veces yo entiendo algunos hermanos y hermanas que posiblemente quieran es como que quisieran que se les hiciera pues algún tipo de intervención a nivel genético para que despertaran ya pero eso ha traído consecuencias en el libre albedrío de las personas de las humanidades de las civilizaciones lo que nos ha estancado y eso también Mariano ha pasado a nivel cósmico a nivel estelar en todos en todos estos tiempos ¿no? por eso que ellos nos motivan nos nos van motivando a que nosotros sigamos nuestro trabajo de despertar nuestro trabajo de de ampliación de conciencia y empezar a vibrar en amor para que así podamos sumar a ese gran despertar y a esa gran ascensión Muy bien Bueno Iris vas a publicar este tu libro ya lo publicaste creo que llega en Amazon dice el 20 de octubre entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre es lo que dice en Amazon se llama Renace y despierta semillas estelares después de una noche oscura renacen despiertan sanan crecen y viven plenamente ¿qué nos querés comentar las primeras impresiones de tu libro? Bueno pues Mariano justamente lo tengo aquí es este es este mi libro el que el que ya lo he publicado hace hace unos meses es un libro efectivamente dedicado a las semillas estelares dedicado a esos seres que estamos aquí en la tierra y que hemos venido en este tiempo a despertar hemos venido en este tiempo a hacer nuestra vida porque muchas semillas estelares cuando llegan aquí a la tierra se hacen muchas preguntas dicen ¿y por qué? ¿para qué estoy aquí? ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿por qué he escogido a mi familia? ¿por qué he escogido esta experiencia? muchas semillas estelares querido Mariano pues a lo largo de sus vidas han ido pasando por situaciones difíciles así como yo también ¿no? entonces hemos escogido experiencias y en un principio como que estamos bloqueados como que estamos envueltos estamos pasando esa noche oscura del alma donde estás enfrascado en un digamos pues en la tercera dimensión en ese estado donde te encuentras y te haces muchas preguntas ¿por qué estoy aquí? ¿para qué he venido? ¿quién soy yo? ¿quiénes son? ¿por qué he escogido a mi familia? ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? ¿por qué me pasan estas cosas a mí? bueno hay muchas almas muchas semillas que se hacen ese tipo de preguntas ¿no? entonces en este libro pues es una guía básica es una guía básica para que pueda precisamente ayudar a despertar a esas semillas estelares es una guía también para que pueda ayudar a reconectar el ADN para que pueda ayudarte en tu proceso de vida de despertar para que las semillas estelares puedan despertar puedan renacer puedan renacer así como su nombre dice renacer despertar sanar crecer y vivir plenamente aquí en la tierra Mariano porque hemos venido aquí a la tierra para vivir plenamente es bajar el cielo a la tierra pero estando aquí en la tierra podemos vivir plenamente y precisamente en este libro hablo de hablo de esto hablo de cómo vivir plenamente porque voy haciendo y voy dando pautas para que puedan acompañarse desde ejercicios prácticos desde ejercicios de comunicación contigo misma de ejercicios en tu cuerpo emocional mental físico espiritual para que nos pueda ayudar en nuestro proceso de despertar por eso también que es una base para la ascensión a la quinta dimensión porque si nosotros no nos conocemos internamente y no nos conocemos a nivel multidimensional solo de esta tercera dimensión que nosotros poseemos cuatro cuerpos principales el físico el emocional el mental y el espiritual si no lo conocemos a profundidad todo aquello pues estamos como que navegando aquí en la tierra sin ningún rumbo ¿no? entonces es una guía que puede ayudar a todas las semillas estelares a que renazcan a que sanen a que liberen y vivan plenamente aquí en la tierra mariano también está basado en mi propia experiencia está basado en mi propia experiencia porque gran parte de mi camino como yo ya lo había contado en otras en otras entrevistas contigo mariano pues a pesar de que yo desde que era niña podía estar en contacto con estos seres escucharlos viverlos oírlos pensaba que yo ya estaba despierta ¿no? sin embargo como cualquier humano he pasado dificultades he pasado procesos de desequilibrio en mi cuerpo físico en mi cuerpo emocional entre los 19-20 años y he empezado a hacer un trabajo interior profundo he empezado a realizar una conexión y todo eso voy contando paso por paso para que pueda ayudarles posiblemente a mí comprender y entender me ha llevado desde los 19-20 años hasta los 30 casi 10 años sin embargo pues en este libro con resumen y con la ayuda y con regalo que también tengo de 6 meditaciones profundas en este libro puedo ayudarles a observar quienes son y tener varias de estas respuestas que estoy planteando mariano es una guía básica para ayudar a todas esas almas que han venido aquí a la tierra mariano y hay muchas semillas estelares de todo tipo que han venido pero aún que que no lo saben todavía hay niños índigo hay niños arcoiris niños cristal que en una parte de ellos también hablo de esas semillas estelares quiénes son y qué facultades qué capacidades tienen y cómo las pueden ir despertando a través de esas prácticas escribir este libro Iris fue una iniciativa tuya o fue un pedido de los seres del espacio bueno en principio mariano este cuando yo escribí este libro siempre he estado pensando escribirlo porque porque era como como algo que yo sentía compartir para ayudar a muchas almas pero ellos me han inspirado para que yo pueda diseñar algunos aspectos y algunos episodios porque ellos me han dicho una cosa bien clara la mayor parte de las experiencias del conocimiento que tengo y de las cosas que voy compartiendo en los talleres en los viajes y todo esto es a través de mi propia experiencia es como que yo he tenido que pasar prueba-error 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 y después ya pues no saber exactamente cuál era para ya no caer otra vez en el error entonces es como que yo he sido mi propio laboratorio ¿por qué? porque he pasado todas Mariano cualquiera diría oye mira que Iris está hablando desde donde ella habla para ella va porque muchos me han dicho bueno pues para ti Iris ahora es fácil hablar desde donde tú estás pero no no yo he pasado todas como cualquier humano de tercera dimensión desde enfermar mi cuerpo físico desde no tener este dinero desde no tener para poder hacer cosas o sea ha sido todo 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 como cualquier humano Mariano entonces yo he sido mi propio laboratorio y yo también lo he recibido y ellos me decían tú eres tu propio laboratorio que tú vas a tener que asimilar todas esas experiencias y luego lo vas a tener que compartir para que muchos ya no vuelvan a caer en ese mismo error que tú has sido cayendo entonces eso lo vas a expresar en un libro que lo vas a ir compartiendo eso fue Mariano por eso que fue que lo saqué este libro buenísimo decinos Iris cómo se puede adquirir ese libro por Amazon es una de las posibilidades que veo que está tanto en físico como en digital sí sí Mariano se puede se puede visitar este Amazon Amazon.es y allí pues simplemente pones este libro el título que dice renace y despierta que es esta tapa es este color y allí lo puedes pedir en digital o también lo puedes pedir en físico que llega pues en el tiempo que te dicen tres o cuatro días dependiendo del lugar donde te encuentras pero al menos aquí en España está llegando en tres días a lo mucho para que puedan hacer uso de este libro ya muchas personas me han ya han comprado mi libro ya han hecho algunos incluso comentarios en Amazon supongo que tú también lo habrás visto Mariano hay algunos comentarios que han hecho ya sobre libros de forma positiva que sí les ha ayudado un libro que integra ese equilibrio a nivel físico a nivel emocional a nivel mental y a nivel espiritual Mariano es eso querido Mariano la verdad que estoy viendo la puntuación del libro y es casi perfecta 4,9 de 5 o sea buenísimo una forma también rápida de buscarlo porque yo lo busqué así es poniendo Iris Carbonelli directamente en Amazon el primer resultado que arrojaba la búsqueda era tu libro así que también eso es un dato ahí ah perfecto sí sí claro poniendo Iris Carbonelli Calvo o Iris Asunción Carbonelli Calvo y allí sale inmediatamente el libro aquí aquí que está que está en Amazon Mariano perfecto bueno Iris este ha sido un placer conversar entrevistarte nuevamente no sé si querés agregar algo más querés agregar algo más sobre este próximos eventos que vas a estar organizando formas de contacto bueno pues Mariano este por lo pronto pues este me están pidiendo algunos hermanos y hermanas que que en realidad están bloqueados se siente mucha gente un poco bloqueados están allí que no pueden salir que están un poco digamos pues allí entonces por eso he visto por conveniente retomar los talleres vía Zoom y también presencial aquí en Barcelona en Cambrils sobre la reconexión de las 13 capas del ADN este voy a empezar con la reconexión del ADN familiar porque es empezar por algún punto inicial del que también a mí me han dicho tienes que empezar por el origen tienes que empezar por el origen y ese origen era yo y mi familia empezar por ese punto para empezar a reconectar las 13 capas del ADN voy a empezar el 18 de octubre que va a ser vía Zoom que cualquier persona de cualquier punto del planeta se pueda apuntar y el 24 de octubre voy a empezar aquí en presencial en Cambrils Tarragona y ahí van a ser unos meses de acompañamiento van a ser unos 6-7 meses de acompañamiento porque estos talleres no es que hago el taller y ya me olvidé sino que es un taller con acompañamiento compartir información compartir pautas compartir audios es todo un proceso Mariano los que estáis interesados pues pueden visitar mi página que es www.concienciaestelar.com o también pueden visitar o pueden escribirme a iris arroba concienciaestelar.com o también pueden visitar mi canal de YouTube que es Conciencia Estelar Iris Carbonelli donde van a encontrar varias experiencias varias vivencias que muchos hermanos han compartido y ellos lo han expresado desde el corazón todas esas experiencias vividas pues en los talleres en los en los cursos si quieren escuchar alguna de estas experiencias lo van a encontrar allí Mariano para que puedan ver que si esto es un resultado no es un resultado casi inmediato solo quiero contarte una experiencia antes de terminar hace poco he hecho un taller sobre la reconexión del ADN familiar donde había toda una situación digamos de problema a nivel familiar en un entorno hemos hecho el taller les he dado todas las pautas todas las técnicas para poder sanar para poder reconectar esa reconexión del ADN familiar y a la semana aquella situación que aquella persona estaba esperando que se resolviera se resolvió como un arte de magia aparente pero es una co-creación porque voy compartiendo algunas técnicas y bueno pues y ellos me dicen pues Iris muchas gracias que no pensé que esto tan rápido podría solucionar resolver aquella situación y es por allí por donde empezamos Mariano muy bien gracias bueno Iris me alegro mucho que se haya podido resolver esa situación que acaba de comentar que bueno todos esos testimonios ayudan a apoyar digamos tu trabajo que haya personas que cuenten los beneficios que han obtenido de participar en tus eventos la verdad que eso es lo que le da unas bases sólidas así que bueno decirle a la gente que en la descripción del video va a estar la información de contacto con Iris y Iris agradecerte nuevamente y nada mandarte un fuerte abrazo bueno pues Mariano muchas gracias a ti por la labor por ese gran trabajo que también estás haciendo realmente tu canal el nuevo tiempo como dice pues tiene una vibración muy alta y has acertado con el nombre Mariano así que felicidades muchas gracias y todo el apoyo también gracias gracias Mariano gracias a vos y a todos los espectadores muchas gracias y nos vemos en el próximo programa